La tarde de este jueves hacían el papeleo para sacar a Richard Beltré y a su amigo Ramón Leonardo González de Patología Forense. Lo subieron en el camión vivo y lo mataron en el camión, porque yo estaba en bolsa, yo estaba acostado de su cama. La madre de Richard cuenta que su hijo no tenía ni un peso y era ella y su esposo quienes solventaban sus necesidades y de sus hijos. Tienes tres hijos, yo tengo la mamá que está pared allá, con el niño que tiene cuatro meses, soy yo que le compro leche, soy yo que le compro de a 50 pesos de pamper. Sus hermanos acusan a la policía de saquear la casa donde vivían los jóvenes asesinados. Prácticamente yo lo que hicieron fue un robo, porque se llevan tenis, se llevan televisor, se llevan un sin número de cosas, son tan alquerosos que hasta sábana se llevan. La madre de Richard se dedica a lavar y planchar por paga y el papá a vender frío frío en un triciclo. Yo compré un carrito para él ponerse hasta siar, hasta eso también ellos llevan el carrito. La mañana de este jueves la policía informó que Richard y Leonardo eran perseguidos de manera activa por formar parte de una estructura criminal. Esta banda es liderada por Lenin Marcial Valdés Ramírez. Según la policía cayeron abatidos en la calle primera número 38 en el sector Villa Aura en Villamella. Eran conocidos como Negro la Tabla y Cuquito el Sicario. Arely Ceballos, Informativos de Leantillas.